buenas tardes ancestrales y les vamos a mostrar productos raros que sólo se consiguen en brasil estamos en una tacadista así se dice mayoristas en portugués vamos vamos qué tenemos aquí bruno a la famosa harina de tapioca para hacer hay un montón de marcas nosotros no sabemos la verdad muy bien cuál es la diferencia porque hay unas que diferentes precios una se notan como un poquito más como más suave citas esto de verdad gente súper rico con esto te puedes hacer como una quesadilla a la mexicana pero la forma de hacerlo es muy increíble y se puede utilizar para hacer tanto cosas dulces como saladas no es caro estamos hablando que esto está como 2 dólares y es un kilo vamos a llevar una de estas para mostrarles cómo se preparan muy particular pues de acá no porque lo utilizan ellos mucho para su comida hay un montón de marcas que obviamente que no no existen en otros lugares les voy a mostrar lo que a mí me llama mucho más la atención estamos en el sector de las las hierbas mate herva mate mira menta también tienen sus combinaciones directamente para tereré que loco o mira de piña con menta esto suena muy bien pasa que acá la onda es que esto no es como la hierba mate de argentina otro requiere otro tipo de bombilla otra preparación porque si no se tapa es mucho más polvito más llevamos una y qué pasó no se nos tapó no lo pudimos o sea es que no lo pudimos usar con la bombilla que nosotros traemos y parece que se necesita como una fundita especial es puro polvito pero tengo que destacar que es riquísimo el sabor mucho más rica así que nos hicimos un mate cosita yo sentía como que me estaba tomando como un matcha un matcha sabía riquísimo y lo probamos con leche y sabe muy rico es como muy polvito no sé si se alcanza a ver en la foto si de tomar si marra o se trata gente déjenme les digo que los brasileños le ponen mucho estilo así como lo ven la gente que me encontré tomando si marra aún lo decora así a poco no está muy chido que ese genial vamos a buscar otras cosas para mostrarles muy de acá de brasil es bien común acá el la onda del guaraná en todos los productos todos los sabores la verdad que es bastante dicen que es como energizante pureza también de guaraná con extracto natural dice está esta otra que esta sí ya la he visto creo que no sé si esto se consigue en argentina en algunos lados quizás en el barrio chino se puede conseguir guaraná antártica la más conocida y por acá había visto otras en la misma pero en la tita pureza aunque hasta la misma de guaraná y la misma que vimos allá pero en botella así también descubrimos que el helado de azaí tiene guaraná entonces como que claro un día comimos un montón en la noche y yo estaba como súper energizada de asaí y esto debe ser muy rico a ver qué más de coco miren esto nunca había visto que genial qué más pitaya no te lo puedo creer miren las pitayas será la misma pitaya que de méxico bueno tiene un montón de sabores red bull acá mira melancia qué es esto melancia no sé qué será eso pero ahí tiene un montón de sabores jamás había visto a ver esta no ya es como summer edition y el clásico no la botellita muchísimo jugo de uva eso también es una cosa que a mí me ha llamado la atención miren les voy a enseñar todo el sector de jugos de uva que eso es una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo porque es jugos de uva y tiene todo un sector de escantería miren empiezan como desde aquí para allá es increíble es jugo de uva y todo envasado en cristal miren hay muchísimas marcas sé que es como muy cultural haga el consumo del jugo de uva y hay unos como integrales más de lujo miren hay unos también ahí en en tetra pack cuánto sería esto y esos son casi tres dólares tres dólares como 60 pesos mexicanos por ahí más o menos argentinos y yo veo que la gente acá siempre lleva en su carrito de compras del jugo y en qué momento del día lo acostumbra pero como que se compran y otra guarana también gaseosa no sí y acá vi que hay otro de uva a no pero este ya es vino pero este sí es jugo pero este ya es botella de plástico entonces como más barato bueno vamos a ver qué más encontramos por ahí original diferente onda de acá de brasil bueno nos llevamos unas de estas porque son picantes y saben ricas y nos gustaron ya las probamos acá estamos en el sector de amendoim que es amendoim maní apenas estoy aprendiendo que que así se dice cacahuate maní amendoim no sabía quería mostrar cómo se dice porque no sabía lo que sí son muy tradicionales son éstas las cebollitas no ni idea como unos aros de cebolla una fritanga con sabor a cebolla mira y es de sabritas de y más chips en mi país se dice sabritas en argentina como qué chistoso no me había obligado el no hay chips bueno los clásicos doritos que yo probé los doritos acá y no saben como los de méxico no son tan picantes no están tan especiados no saben tan ricos son un poco más bien parecidos a los que venden en argentina que cualquier mexicano que ha probado doritos en otro lugar del mundo sabe que no saben como los de méxico los de méxico si son más picantes más ricos más sabores a ver o los originales sí y no tiene nada que ver con los doritos que se venden en otros países bueno acá estamos sector pastas y puré tomate esto no es como más común y acá no veo nada muy característico esto sí que es bien de acá y es que lo descubrí en la tiendita de la esquina donde compramos el otro de algo así rápido para salir del apuro para la comida se llama la marca y aquí pero es farofa y bueno yo no entendía bien que era hasta que lo compré es como un polvito de lo que es la mandioca pero está como tostadito y bueno se acompaña así como con los frijoles caldositos y miren ahí se presentó el platillo así yo lo he estado comiendo con frijoles negros y arroz y la verdad que sabe muy rico o sea le quita como lo caldoso y le da como un poco de textura y sabe muy rico a mí me gustó mucho he estado comprando y lo he estado poniendo con los frijoles y vio que hay muchas marcas mira farofa pronto tradicional estaba viendo que hay como unas que vienen mezclado con soja crocante a ver farina de mandioca esto pues acá como que se usa mucho no sé yo la verdad para que la usan para hacer pan o no sé que cocinen con ella pero es como súper común todo este sector es de harina de mandioca debería no sé buscarme algunas recetas algo la verdad que está barato vale un kilo un dólar un poquito más y acá esto es como también harina de mandioca pero como como en gránulos no sé también para que lo utilicen nada cosas como harina de maíz amarillo pero viene como en hojuelas pensé que eran con flakes como para comerlos con leche caldo como una sopa o algo bueno eso es lo que les decía y hay muchos productos hechos de lo que es la mandioca a eso no es de mandioca yo pensé que me estabas mostrando algo de mandioca ya está como aquí en el sector de onda claro que hay como cosas de maíz también usan polenta fubá mimoso este porque se pone medio cariñoso fufa fuba y tiene un choclito aquí que será como parece como polenta sí yo creo que es como polenta porque aquí es como un sector que mira acá hay una polenta yo creo que debe ser como mira cuscuz ahí está barato podemos llevar uno no sé será como el que estamos acostumbrados condimentos a miren acá les voy a mostrar porque como que acá creo que culturalmente si se come como un poquito de picante porque yo he visto que en todos los lugares tienen su sector de salsita así pimenta le llaman a y hay de muchas marcas miren ese que miren acá hay otra marca esto está costando casi un dólar y pues hay varias marcas miren acá sweet chili y como que mira molvo de pimenta mexicano este es para mí este cuánto está hasta está carito casi tres dólares bueno pues como que yo creo que es cultural acá ponerle un poquito de picante a la comida porque yo ya me di cuenta que en la tiendita de la esquina o así en los supermercados siempre tienen su sector así de salsitas picantes los frijoles gente los frijoles que tanto nos gustan a los mexicanos pues acá culturalmente se come muchísimo miren acá estamos en todo el sector de los frijoles tienen de diferentes variedades como color marroncito clarito después acá los negros que son mis favoritos y esto se come muchísimo acá otra variedad unos como cafecitos y como más moraditos miren este este clarito pero es como más clarito del que comemos en méxico pero está buenísimo yo soy súper de entrarle a esto de los frijoles me encanta puedo comer todos los días y eso me gusta muchísimo de acá es como que se consigue y el precio por una bolsita de que tiene un kilo está costando casi nueve reales o sea sé casi dos dólares cuando eso igual estamos en un supermercado yo supongo que si te vas a un mercadito compras a granelo entre más cantidad compres pues va a estar más barato pero si eso que es el arroz y los frijoles acá en todos lados miren la bolsota acá la gente se lleva la bolsa de cinco kilos de arroz el sorprendido es esto mirar el pan pulmán en vez de bimbo si tiene la vea además pero se llama pulmán en todos lados pulmán pulmán no me había dado cuenta se debe quedar la marca de acá y la debe haber comprado y le dejaron pulmán para que la gente la reconozca estoy yendo a buscar el sector del azaí gente esta fruta riquísima que a mí me ha volado la cabeza y que estoy aprovechando de comer lo máximo que puedo estando acá la verdad es que es muy rica y bueno no se consigue en otros países y si lo llegas a conseguir es bastante caro así que me estoy acá deleitando comiendo full hasta ahí y estamos aquí donde están las heladeras aquí he encontrado los botes que son bastante grandes voy a mostrarles la presentación el otro día llevamos uno como este me pareció muy rico y también probamos el de otra marca y sabe riquísimo esto gente es delicioso que rico vamos a llevarnos uno pero lo elijo hasta el final para que no se me descongele mientras hago las compras me voy a poner el sombrero mexicano y les voy a bailar el zapateado porque mira lo que me encontré todo un sector de chiles y con eso para un mexicano es como que ya está en su casa miren acá hay un sector así de cajitas bueno esto como que debe ser medio gourmet me parece que es medio carito pero tienen diferentes tipos de chiles organizados aquí en cajitas miren este que es cheiro verde que no sé qué tipo de chile es pero acá está más como el verdecito que comemos mucho en méxico dedo verde se llama uy el habanero este sí que sabemos lo que es ahí en méxico el locoto que este lo comen mucho en perú y en bolivia sabe muy rico es muy picante también como el habanero y este que parece como este mismo pero eso me gusta me gusta que acá se consigue y pues nada uno puede comer rico no después hay un montón de frutas yo pensaba que me iba a encontrar con frutas más exóticas y que iban a ser baratas no tienen como sectores más pequeñitos al menos aquí quizá en un mercado más tradicional miren por ejemplo está la yaca debo confesarles que pensaba encontrarme así como toda la onda exótica de frutas y verduras y no no están así si hay unas cosas raras que no sé qué son pero pensaba que iba a haber más variedad y que iba a ser mucho más barato y no es tan barato esto que lo mostré el día que fuimos a hacer compras y mostramos los precios esto lo vi no sé qué es qué onda qué es esto pero mira es peludito parece como una especie de papas y duro no sé qué es eso bueno esta es una de las cosas raras que no nunca se ponen y viste algo raro que quieras mostrar esto no es mandioca no se llama diferente bueno pero parece parece pero tiene otro nombre y ni idea bueno acá estamos en el sector de melones y eso sí debo decir que tienen como muchos tipos de melones por ejemplo el melón amarillo que yo nunca probé después acá tienen como el melón chino creo que necesito ya no sé ni cómo se le dice se me confunde de cada lugar que visitó tienen este otro que no sé melón verde que tampoco nunca probé bueno calabazas acá hay cuatro tipos de calabazas esta abobora bueno no sé está medio confuso esta es abobora también pero paulista y esta es abobora italia qué chistoso y esta es abobora moranga bueno chéquense ahí tienen toda la variedad y acá hay está también como que se come mucho acá la batata dulce miren este lo probamos en natal y es como una guanábana pero chiquita acá se llama atemoya sabe riquísimo es una guanábana pero chiquita acá tenemos el maracuyá hasta carito es para hacer brasil mira lo que vale unidad 20 pesos un dólar esto me parece carito para hacer brasil la verdad yo pensaría que acá el maracuyá te lo aventaban por la cabeza y no es así pasa que bueno estamos en el sur de brasil estamos en una isla además como que acá además el clima no es el mismo tropical así caliente que da otra variedad de frutas y es como que sí sí yo siento que está medio carito acá la verdad en ese aspecto frutas y verduras acá o quizá no estamos comprando en el lugar más indicado que encontró acá ahora sí que encontramos algo bien típico típico de que es el pautique y no hay que chistoso parece como unos pasitos de queso hecho con la harina de mandioca y harina de mandioca que rico y si me ha tocado probar los burris o sea esto ya está así nomás porque lo metes al horno claro directo al horno y chau es chiquito pone por ejemplo hay que ver los ingredientes sí que hay muchas marcas de esto de pau de que hizo a ver o sea es lo mismo que la chifa pero eso no es en bolita bueno no sé cuál será la diferencia pero sí que hay muchas marcas acá estamos en otra heladera y miren está muy chistoso ya están los circulitos es una más como para meterlos al horno está interesante hoy mira mi churro esto es como lo dulce no ay que loco nunca vi que lo vendieran así frisado que lo cocho directo a la fritanga claro ya nomás le pones ahí su azúcar y su canelita y ya te queda interesante interesante la cosa y pues creo que es todo la verdad que lo demás ya es como cosas como más cotidianas les mostramos como lo más que nos llamó la atención a nosotros a ver si encontramos algo más y nos vamos despidiendo gente espero que les haya gustado que les mostramos pues como lo diferente lo original lo tradicional de acá productos que pues a mí me llamaron mucho la atención siempre que voy a un país diferente esas cosas a uno le llaman la atención porque todo es diferente en cada país entramos de día y salimos de noche además miren cómo está lloviendo y justo dejamos el carro fuera así que bueno va a tocar correrle o yo no sé porque se lava el auto dice que mejor porque se lava ya le tocaba lavada al carro estaba muy sucio